¿Quién te espera? La mañana ¿Quién te sube en un grito hasta las nubes si te toca? ¿Quién te compra la alegría? ¿Quién te enjuaga la tristeza de tus ojos con limón para que argas? ¿Y quién te hiere? ¿Quién te cura? ¿Quién te opaca ese brillito que tenías? ¿Quién te cuida cuando estás volando en fiebre? ¿Quién te ama como te amo yo? ¿Quién te quita hasta el respiro con ese beso que hoy no es mío? ¿Quién te ama como te amo yo? ¿Quién te quita hasta el respiro con ese beso que hoy no es mío? ¿Quién diría quiénes somos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te conozco, no te siento, no te veo y no te oigo ¿Quién diría? ¿Y quién es quién? ¿Quién te otorga ese derecho de ocultarte? ¿Y yo estoy por ayunar hasta encontrarte? ¿Quién empieza por perder en el ataque? ¿Quién se rinde a los poderes de la carne? ¿Quién agacha la mirada del orgullo? ¿Quién se gana la batalla y quién la pierde? ¿Quién te ama como te amo yo? ¿Quién te quita hasta el respiro con ese beso que hoy no es mío? ¿Quién te ama como te amo yo? ¿Quién te quita hasta el respiro con ese beso que hoy no es mío? ¿Quién te ama como te amo yo? ¿Quién te quita hasta el respiro con ese beso que hoy no es mío? ¿Quién diría? ¿Dónde estás? ¿No te conozco? ¿No te siento? ¿No te siento? ¿No te siento? Oración Oración Oración